Toma Luciana Esta, la cocina esta recasada Menos mal que vamos a poder salir de ese barrio río Si Menos mal, la verdad Ya estaba cansada de vivir en ese lugar inseguro Chicos esta todo abierto, por favor Bajen la bandita y vuelen Evijan urgente la habitación Vamos, 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 vamos Mira Micaela que venga Así baja las cosas Estoy dormiendo en el auto ¿Estás bien al auto Micaela? Micaela Levantate porque ya los chicos han elegido la habitación Te va a quedar la más fea para vos Dale Dale, 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 rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Dale, apurá Anda, corriendo, anda corriendo ¿Qué es esto? Mi hijo tuvo... Puede ser peligroso, pero... Ay, bueno, sí Pero en la noche Si Pes Est San Tabel Hola Hola ¿Cómo te llamas? Micaela Hola Micaela, ¿quieres jugar? ¡Bien! ¿Alguien se juega? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! Hola ¿Cómo te vas Micaela? ¡Bien! ¿Volviste a jugar? ¡Qué lindo! ¿Querés jugar? ¡Yo no voy! ¡No! ¡Quedáte! Eh no, capaz que mi familia tiene... Me está buscando así que... ¡Vení! ¡Vení! ¡Quedáte! ¡No! ¡Vengo! ¿Micaela? 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 ¿Papá? ¿Dónde está Micaela? ¡No puede ser! ¡Desde ayer no la podemos encontrar! ¡Para! 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 ¡Busquemos a vos con la cama! ¡Santi! ¡Vení! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 Se mudaron a una casa muy tranquila! ¡No! 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 ¡No!